Música Bueno, el plan estratégico nos ha ayudado porque digamos así hemos podido llegar a muchas personas A dar a conocer proyectos, los productos que se ofrecen Música Entonces yo le hice el acompañamiento, le mostré las redes sociales Le enseñé cómo se entra a un navegador, todo ese proceso Y de ahí fue donde dependió que él continuara con su proyecto Música Música Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente Tecnología en la vida de cada colombiano Música 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 Música